Estamos probando, uno, dos. La introducción estoy yo, no, estoy solo, ¿no? ¿Qué cosa? Te hago una introducción. ¿Quieres que te haga una introducción? No. Te pregunto si la hago yo. Quiero una introducción. Estimados y estimadas, a pedido de ustedes vamos a tocar el tema de cómo superar a tu ex. Y para hacerlo de alguna manera de la perspectiva de las mujeres y de los hombres, tenemos como invitada especial a la gran Zuri. Hola. Quien nos va a ayudar en algunos puntos para poder superar a esa persona que nos tiene ahí jodidos y poder seguir avanzando con nuestras vidas. El primer punto, si tú quieres superar a tu ex, es elimina todo tipo de contacto con ella. Puedes explayarte. Definitivamente tenemos que eliminar todo, todo tipo de contacto. Por lo menos yo lo entiendo miles de veces. Y yo los elimino. Yo, Instagram, eliminado. Face, eliminado. Todo, WhatsApp, bloqueado. No se olviden de los peluches, de los peluches también. Porque si no, terminan como yo, teniendo todos los peluches. De todas las ex. Y de alguna manera también los objetos personales te terminan trayendo recuerdos. Así que te recomiendo que elimines todos los peluches. Por ahí si te regaló algún polo o una casaca que te recuerda a ella también, sácalo. Chicas, pero acuérdense. Eliminar las redes, eliminar o bloquear el WhatsApp. Por favor, no es que porque se acuerden de su número. Porque es que se lo saben de memoria. Yo sé que se lo saben de memoria. Pero ustedes lo eliminan gastada de su mente. Porque lo más importante es no tener ningún tipo de contacto con él. A menos que ustedes quieran volver. Y la idea es superarlo. La idea es avanzar. Así que chicas, si ese hombre no sirve, se bota. Y lo que no sirve, se bota. Así que... Y por lo general cuando ya te ha ido del culo con la persona o te ha ido mal con la pareja, retomar es más de lo mismo. Pocas veces eso se arregla. Ya no funciona chicas, ya. Échale tierra, échale tierra. Ya fue. Y otro punto, sobre todo para los chicos. Aunque también las chicas también, va igual para ambos. Suele pasar que cuando terminas con la persona, la otra persona, bueno, las malas, ¿no? Se meten con muchas personas. O sea, le empiezan a tener sexo con muchos tipos al mismo tiempo. Y te devuelven a la chica de alguna manera con un kilometraje y con unas técnicas que tú no conocías. Y luego a veces cuando vuelves con ella, te enteras de todas las cosas que ha hecho cuando no estuvo contigo y te jode mucho más. Así que para evitar todo eso, te recomiendo, si estás saliendo con alguien, no termines la relación. A no ser que estés totalmente seguro de que la relación no va a funcionar. Sí. Definitivamente no termines, al menos que tú creas que puede haber un... Una buena razón para terminar. Exactamente. Pero cuando estén seguros, ya. Déjenlo chicas. Ya, supérenlo. Y empiecen a buscar otras opciones. A veces nos encerramos con la idea de que solo hay una persona con la cual podemos pasar el resto de nuestras vidas. Y hay muchas personas, ¿sabes? Personas con las que te vas a ir peor que con las que estabas. O personas con las que te va a ir bien, pero precisamente... No, chicas, pero hay muchos, 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 muchos. Y obviamente somos bellas, somos hermosas, somos bonitas. La actitud es lo importante, ¿no? Sí, claro. Así no sean bonitas, igual. Así no lo seamos, pues... Igual, pues tenemos... Mucho corazón, chicas. Tenemos un buen corazón. Siguiente punto, muy importante, es el hecho de retomar tus amistades. A veces cuando empezamos a salir con alguien, mandamos a la mierda a los amigos, nos olvidamos de los amigos, nos olvidamos de los familiares incluso, y queremos estar todo el tiempo con la pareja. Y luego cuando terminamos con la pareja, nos damos cuenta que estamos más solos que el chavo en el día de la madre. Es algo que a veces nos choca. Por eso te recomiendo, si estás con alguien, trata de no cortar ni con tus amistades ni con tus familiares. Y en caso hayas terminado y te haya pasado ese asunto, te recomiendo recuperar los contactos, las relaciones lo más pronto posible. ¿Te ha pasado eso de que te ha pasado eso? No tenía pero ni nadie, ni una sola amiga, ni una. Porque no concentramos tanto, chicas, en él, en él, ¿dónde está él? Queremos ir con él para el gimnasio, queremos ir con él a comer, queremos ir con él a cenar, a desayunar, a pasear al perrito. Chicas, no. No solamente, no nos concentremos solamente en ellos. No dejemos nuestras metasas porque cuando terminamos con nuestra pareja, nos quedamos solitas. Bueno, sí, eso es lo que queremos evitar. Así que retomen sus amistades, salgan, comparten y no lo conviertan en su centro y pues ya. Y ese punto que menciona ella de querer pasar todo el tiempo con el chico, al menos me ha pasado muchas veces que la chica empieza a absorberte demasiado tiempo y llega un momento en que ya te aburres porque la ves todos los días. Creo que lo ideal es de repente... Tenemos que hacernos las interesantes, chicas. Claro. Dignidad, ¿no? Un poquito de dignidad. Vamos a hacer un tema donde, ¿cómo buscar la atracción o llamar la atención de los chicos? Todo porque quieren grabar bastante. Todo porque quieren grabar bastante. Eso lo vamos a hacer. ¿Cómo ganar la atención de los chicos? Sí. Utilizando una faldita. Y después que no... Utilizando una faldita esa. También, chicas, también. Ok, ya, perfecto. Ah, pero ese es el otro punto. ¿Vertir en ti? Invertir en ti, sí. Pasamos al siguiente punto. ¿Te acordaste? Sí. Eso. Ok, el siguiente punto es invertir en ti. Hablo del punto de los hombres. Suele pasar de que los chicos, muchas veces veo que toda su platita, la quincena, se la tiran de repente en invitar a salir a la chica. En invitar a la brasa. Sí, todas esas maestras. De la lado. Que no le invitan menú porque ya escucharon en el video anterior. Ya saben que no tienen que invitarle menú. Pero exageran el punto y se van para el otro lado y se tiran toda la quincena. No tienen platita y no invierten en sí. Entonces empiezan a descuidarse, dejan de ir al gimnasio, dejan de invertir en ropa, que la ropa es importante también. Muy importante. No necesitas una ropa carísima, pero por lo menos tu ropita nueva, que no sea tan costosa, pero renueva el clóset medianamente, ¿no? Para que estés ahí decente. Y aparte que eso es lo que nos gusta, chicas. No nos caigamos a mentiras. Nos encanta vernos bien, nos encanta alucinarnos. Pero cuando tenemos a alguien, a veces nos enfocamos tanto en ello, que nos olvidamos de nosotras mismas. Y a mí me ha pasado. Particularmente, yo cuando terminaba con mis ex, yo inmediatamente o me cortaba el cabello, o me pintaba el cabello. Y no podía faltar meterme en el gimnasio. Yo decía, cuando ese hombre me vea. Pero es que cuando ese hombre me vea, nadie me va a ganar. Yo voy a ser la más falla, ya va a querer volver conmigo. Y ya no va a poder. Qué mala, ¿no? No, maldita. No, maldita. Entonces, eso es lo más importante. Cuídate, valórate, cuida tu aspecto, porque bueno, es lo más importante. Y cuando nosotros nos cuidamos, cuando nosotros nos queremos, mira, todos nos van a querer. Todos nos van a amar, todos. Depílense bien, chicas, ya saben. Tienen que dejar la zona impecable. Todo eso cuenta. No, pero les recomiendo, sí, mucho ejercicio. Mucho cuidarse de tu imagen. Es muy importante, muy importante. Aparte, como el ejercicio como que también libera un poco, ¿no? El estrés y todo el asunto. Y no solamente que te libere el estrés, sino que también te sube el autoestima. O sea, aparte que cambias y transformas tu cuerpo, tu mente también se renueva. Es buenísimo. Es lo mejor, chica. De verdad que sí. El asunto de la autoestima es importante también, porque a veces, yo recuerdo una chica que me... Y por eso es que nosotros no dejamos, yo recuerdo, no puedo. Es incontrolable. No, no, continúa esta gran serie. No, no, que es importante. Es importante lo que es tener la autoestima, porque muchas veces, por eso es que accedemos a tantas cosas y accedemos y accedemos y accedemos, porque no hay una autoestima alta. O por lo menos la autoestima tiene que estar alta. Y cuando la autoestima está baja, a veces viene ese pensamiento, ¿no? De que crees de que esa chica con la que estabas va a ser lo mejor que ibas a poder conseguir en tu vida y que no vas a poder conseguir nada mejor. Y precisamente como estás con esa autoestima un poquito distorsionada, cuando sales a la discoteca o vas a las reuniones, no logras levantar, o mejor dicho, no logras conocer nuevas chicas o chicas que te gusten, porque estás con ese estrés pendiente de que no vas a conseguir. Y si tú crees que tú no vas a conseguir algo, no lo vas a conseguir. Así que lo primero que tenemos que trabajar es el asunto mental y todo eso lo pueden conseguir con entrenamiento. Siguiente punto muy importante, este lo sugerí, es comprarte un perro. A veces sentimos la necesidad de cuidar de alguien o de tener a alguien a nuestro lado, pero un perro puede solucionar ese problema. No necesariamente necesitas una chica que esté llenando ese vacío en tu vida. ¿Compartes mi idea del perro o te parece un poco exagerada? No, bueno, antes no me gustaban tanto los animales, pero creo que ahora sí. Les pueden conocer tanto sexy a él. Sí, creo que no es mucha la diferencia. Después de tanto perro. Sí, igual tienes que cuidarlos, tienes que alimentarlos, tienes que pasearlos. Entonces, chicas, no es mucha la diferencia. Hasta que consigas un buen prospecto, puedes tener un perrito. Así que ya sabes. Y el siguiente punto que planteé es hacer cosas productivas. A veces nos quedamos un poco estancados en nuestra vida y no tenemos objetivos a largo plazo. Y es por eso que nuestro cerebro está vacío y hay espacio para este tipo de pajas mentales. Divagar y divagar. Divagar y divagar. Cuando tú estás ocupado pensando en cosas productivas, no te vas a distraer. Incluso si el mismo día terminaste con la pareja, no te va a doler porque tienes cosas más importantes que hacer. ¿Compartes ese punto? Definitivamente. A mí me ha pasado y me ponía a hacer cursos, ya sea de inglés que no es malo. Siempre llegaba hasta el primer semestre. Pero lo importante sí que es concentrarse en cosas, en cosas que te hagan olvidarlo, superarlo, que es lo más importante. Así que ya saben, distraen un poquito la cabeza y van a ver que de esa manera va a ser mucho más fácil. A veces la primera idea que se nos viene a la cabeza es, vamos a buscar, en el caso de los chicos, vamos a buscar otra chica, salir con otra. Es pendejito. Y así algunos, sí. Pero el asunto es de que no siempre funciona porque, primero, si no has terminado de superar a la chica, es probable que inconscientemente busques a otra que tenga las mismas características. Por eso a veces te va del culo en la vida amorosa con 3, 4, 5 chicas seguido porque sigues con ese mismo chip. A veces es mejor tomarse un descanso, hacer cosas productivas, retomar tus amistades y luego recién, si va apareciendo, es algo que se tiene que dar solo. A veces es mejor no buscar, sino esperar que las cosas aparezcan. Antes de cerrar este tema, ¿algún consejo de la gran Zuri? No, chicas. Yo creo que es todos los temas, todos los puntos que hagamos. Hermana Zuri. Hermana Zuri. Hermana Zuri. Estima Zuri. Pero no, chicas, cuidémonos. Invertamos en nosotras, hagamos cosas productivas. Todos estos puntos que hemos tocado es importante que lo hagan para superar a ese ex que no nos supo valorar. Ok, chicas. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Y en caso tengan más preguntas, pueden dejarla dentro de los comentarios. Si desean que toquen más temas maritales con la gran Zuri, también pueden pedirlo. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye, bye. Los invitamos a ingresar a nuestro canal. Estoy como José Balta. Si desean ver más videos como este, pueden suscribirse. Igual no les cuesta un carajo. Caso deseen pedir sus aminoácidos, dale click a esta. O búscanos en nuestras redes sociales.